Yo no sé por qué Siempre imaginé que un amor tendría Tal como soñé en mi triste vida de soledad Y hoy que te encontré es para mí como una morada Envuelve a mi ser con divina luz de amor y de fe Fue una sensación de felicidad que no conocía Y llego hasta mí con el miedo entrando en tu mirada Eres para mí, soy para ti Porque Dios lo quiso Y nadie jamás podrá separar lo que Dios murió Y nadie jamás podrá separar lo que Dios murió Y nadie jamás podrá separar lo que Dios murió Y nadie jamás podrá separar lo que Dios murió Y nadie jamás podrá separar lo que Dios murió Y nadie jamás podrá separar lo que Dios murió Fue una sensación de felicidad que no conocía Y dejó hasta mí con el miedo entrando en tu mirada Él es para mí, soy para mí, porque Dios lo quiso Y nadie jamás podrá separar lo que Dios julió Gracias